Eres tú, eres tú Eres tú, carnavalito Entre los, entre los, entre los juegos bonitos Con tus tres, con tus tres, con tus tres bien divertidos Las penas y el dolor, todas pasan en el olvido Un polvito a doy al honrar, un polvito nada más Que se lo echará a Pedrito, solo por el carnaval Cansen cantos serpentinas y el novito nacional Que con la colonia fina, jugaremos carnaval Que con la colonia fina, jugaremos carnaval Un polvito a doña Lola, un polvito nada más Que se lo echará a Pedrito, solo por el carnaval Cansen cantos serpentinas y el novito nacional Que con la colonia fina, jugaremos carnaval Que con la colonia fina, jugaremos carnaval